No me sorprende Solo lo siento por el cariño que te tenía Y que pensaba que con el tiempo no me olvidaba Pero no importa, aquel cariño ya se ha extinguido Y se ha torocado en odio profundo para contigo A tal esperemos que si intentaran volver a amarte Me estrellaría en lo profundo de un toro el abismo Pero no importa, aquel cariño ya se ha extinguido Y se ha torocado en odio profundo para contigo A tal esperemos que si intentaran volver a amarte Me estrellaría en lo profundo de un toro el abismo